Promesas sin realidad No me digas nunca más De qué sentir y olvidar No puedo, no sé de ti Histórias de amor O porquería no dilucción Pasiones vividas de pedazos Imposible de borrar Histórias de amor O porquería no dilucción Pasiones vividas de pedazos Imposible de borrar Historias de amor Arriba todo el mundo No hay que volver a despertar No hay que volver a despertar Gracias por ver el video.